Bueno, otro producto que también queríamos probar era el LG Active Plus, que es un auricular que nos permite a los ciclistas escuchar música mientras manejamos. Vale, LG Active Plus es una tecnología que es como un collarín que lo tiene mi compañera Kishirle y que te permite escuchar música a través de unos altavoces que van en el cuello. Esto nos deja los oídos libres para poder oír el tráfico y además es un dispositivo bastante eco pequeño. Ahora os voy a enseñar un poco el funcionamiento, ya que se empareja el móvil con Bluetooth y tenemos unas 15 horas de uso, 20 horas. ¿Con el altavoz? Sí. Con el altavoz tenemos de 6 a 9 horas y media aproximadamente utilizando el altavoz, escuchando música, hablando, recibiendo llamadas sin ningún problema. Vale, porque otra chulada parte de que tienes los altavoces aquí es que también tienes unos auriculares que vienen con unos cablecitos, te los conectas al oído y puedes seguir escuchando música y ahí tienes más duración de baterías. Vale, entonces los altavoces los tenéis aquí y a ver, ahora estamos en un entorno bastante cerrado y se escucha normal. La idea sería probarlo en el exterior para ver qué tal se... Ah, pues mola, mola mucho. Bueno, pues eso es todo. Una última duda, ¿el precio y el peso? Aproximadamente saldrán unos 99, así que 29 euros. El peso es mil o no casi. Bueno, sí, la ventaja es que como va el cuello, va bastante bien. Bueno, Shirley, nos dejamos ahí. Adiós. Adiós. Adiós.